Es la novena versión, por supuesto con sus altos y sus bajos, ferias mejores, ferias no tan buenas, pero siempre con toda la energía para que esta salga buena. Ahora, yo creo que se ha consolidado porque justamente eso es un espacio en el cual no solamente la gente puede vender libro, sino que además es un espacio en donde nos encontramos los sanantoninos y donde hay diferentes manifestaciones artísticas. Sí, dentro de los invitados, ¿a quién se espera tener este año? A Pedro Lemebel. Ya, se ha confirmado él, ¿no? Sí, sí, él viene. Él viene como siempre, San Antonio le gusta mucho y viene a presentar su último libro. La inauguración va a ser el día 5 en la noche, tengo entendido. Correcto, a las 8 de la noche, exactamente. Así que esperamos a la gente que nos acompañe. Nosotros abrimos a las 10 de la mañana y cerramos alrededor de las 10 de la noche. Van a haber diferentes grupos musicales, grupos de la zona, va a haber teatro, va a haber presentaciones de libros, van a haber algunos temas álgidos sobre San Antonio y como yo te digo, yo siempre he pensado que es el momento, o sea, es el lugar donde los sanantoninos nos podemos expresar. Y hago exactamente intercambiar ideas, por supuesto, con mucho respeto, pero intercambiar ideas. Y también hago un llamado a la población que como siempre nos acompaña en la escuela industrial y también a la gente que viene de afuera. Es un excelente panorama de un fin de semana.